Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. Hay más importante información. La jueza Erika Ifán presenta acción legal ante la más alta corte del país debido a que la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal la denunció por supuestamente no cumplir con una resolución en el caso de la familia Bitcoff. La jueza C de Mayor Riesgo, Erika Ifán, presentó un ocurso en queja ante la Corte de Constitucionalidad para buscar revertir la resolución que emitió la Sala Tercera de Apelaciones que le impuso una multa de mil quetzales y la denunció por supuestamente no acatar la orden de cerrar la persecución penal contra la familia Bitcoff. La jueza Erika Ifán expuso que jamás se le ordenó cerrar el expediente, sino que en congruencia con el derecho judicial estableció razonar cada uno de los argumentos vertidos por las partes procesales. La Sala Tercera de Apelaciones emite la resolución a favor de la familia rusa el 22 de mayo pasado, en el que anula lo resuelto por Ifán. La Sala Tercera es conocida por polémicas resoluciones, como en el caso de Blanca Stalin, al dictar que no existía peligro de fuga cuando se le capturó tratando de huir con una peluca y pistola. También se encuentra la resolución de no dar trámite al antejuicio contra el alcalde Álvaro Arzú, en el caso Caja de Pandora, en el que existió voto razonado. También se encuentra el antecedente que el presidente de la Sala Tercera, Amílcar González, firmó un acta del Pleno de Magistrados en el que no participó y que beneficiaba que no prosperara un antejuicio contra los diputados Luis Rabé y Aristides Crespo. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Bayron Secaida. La Asociación de Jueces por la Integridad indicó que temen que exista riesgo en la independencia judicial. El juez Carlos Ruano, como parte de la asociación, explicó que la preocupación se dirige a que se pueda hacer mal uso de la supervisión general de tribunales, ya que se puede instrumentalizar. Además, se manifestaron en el caso de la jueza Erika Ifán, debido a que ha tenido constantes auditorías por quejas interpuestas en casos precisos, como la del abogado Moisés Galindo, el exmagistrado Edi Orellana y la familia Bitco. Claro, y por eso es nuestro llamado, nuestros comunicados a que se deje al juez en libertad del conocimiento de las causas y con total independencia conocerlos, resolverlos y que de ninguna manera se atente contra esa garantía del poder judicial que es dejar al juez en total libertad para que conozca los casos alejados de todo tipo de presión, intromisión y que en el caso particular de la jueza Erika Ifán Dávila, quien es asociada, nos preocupa y que se pueda estar utilizando, que se pueda llegar a utilizar, por cualquiera de los sujetos procesales, la supervisión de tribunales como un mecanismo para presionar. Entonces ahí sí ya no se está dejando en libertad al juez que resuelva el caso en total libertad. Esa es la independencia judicial y es lo que a nosotros como asociación nos preocupa. Y vamos a otro tema, las filas continúan en migración. Los usuarios se quejan y señalan que tienen que esperar hasta cuatro días para presentarse a la emisión de pasaportes, mientras los tramitadores afirman que se les ha señalado como criminales. Es molesto pues porque tiene que gastar más uno en pasajes y todo eso. Carlos Tobar en su Zacapaneco que madrugó este viernes para estar desde muy temprano en el centro de emisiones de pasaportes y lograr obtener un número para tramitar su documento, pero se sorprendió luego que le indicaron representantes de la Dirección General de Migración que debería de regresar hasta el martes 29 de mayo. Bueno, ni modo, hay que hacerle frente porque para dónde, ¿verdad? Porque así tienen ellos el sistema, pero creo que es un sistema bastante obsoleto para un país que se supone que está en mejor desarrollo. Mientras otros mencionan que la ineficiencia continúa en el servicio de migración. A veces es un desorden porque van para allá, a veces no le dicen uno en orden la papelería, piden otra cosa y van a hacer cola para allá y está un poco atrasadito. Los tramitadores exigen que no se les criminalice y señalan que realizan un trámite legal para tener una reunión con el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, para que les dé la oportunidad de trabajar en el lugar. Por una Guatemala en Paz, David Sanchinelli y José Orellana. Electrooral, el suero oral para todos, presenta. El deporte internacional a esta hora, el Real Madrid, edificado por Florentino Pérez y que gira alrededor del astro Cristiano Ronaldo, es el gran favorito en la final de la Champions contra Liverpool, la cual se disputará este sábado en Kiev. Pero el equipo inglés cuenta con una mejor historia en los duelos entre ambos partidos. Real Madrid y Liverpool se han enfrentado en tres ocasiones en la Liga de Campeones en una de las cuales los Reds ganaron a los blancos en la final de la competición jugada en París en 1981 por la mínima diferencia y eliminaron a los españoles en octavos de final de la Champions temporada 2008-2009. La victoria del equipo inglés en aquel partido del 81 con un gol de Alan Kennedy en el minuto 82 ha sido la última final perdida por el Real Madrid en la competición, habiendo ganado después seis títulos para un total de 12. El Liverpool ganó en aquel partido el tercero de sus cinco títulos, logrando después dos más, 1984 y 2005, y perdiendo la final en el 2007. La segunda victoria del Liverpool llegaría en los octavos de final de la campaña 2008-2009. La victoria del Liverpool contra el Real Madrid en 1981 es la única ocasión en que el equipo inglés ha ganado a un español en una final de Champions. En las otras tres ocasiones ganaron los equipos españoles a los ingleses en los partidos decisivos de Champions, siendo el protagonista el Barcelona, que se impuso al Arsenal en el 2006 por 2 a 1, y al Manchester United en el 2009 2 a 0 y 2011 3 a 1. Bueno, esa fue la información del Deporte Internacional. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos. La familia Molina Teysen no descansará hasta encontrar a Marco Antonio, desaparecido por militares en 1981. Al regresar del corte le contamos qué es lo que pide esta familia. La familia Molina Teysen no descansará hasta encontrar a Marco Antonio,